Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Quién una vuelta más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! de la señorita Valentina del fin vemos que los padres de familia se acercan a nadie en el centro de efectivo después de esta vuelta tan dura despacio, despacio, que despertivo que buena carrera que buena carrera